liturgia de las horas laudes viernes de la quinta semana de pascua primera semana del salterio señor abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza salmo invitatorio antífona verdaderamente ha resucitado el señor aleluya aclama al señor tierra entera sirvan al señor con alegría entran en su presencia con aclamaciones sepan que el señor es dios que él nos hizo y somos suyos su pueblo y ovejas de su rebaño entren por sus puertas con acción de gracias por sus atrios con himnos dándole gracias y bendiciendo su nombre el señor es bueno su misericordia es eterna su fidelidad por todas las edades gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén verdaderamente ha resucitado el señor aleluya himno tu cuerpo es lazo de amores de dios y el hombre atadura amor que a tu cuerpo acude como tu cuerpo perdura tu cuerpo surco de penas hoy es de luz y rocío que lo vean los que lloran con ojos enrojecidos tu cuerpo espiritual es la iglesia congregada tan fuerte como tu cruz tan bella como tu pascua tu cuerpo sacramental es de tu carne y tu sangre y la iglesia que es tu esposa se acerca para abrazarte amén salmo 50 antífona acuérdate de mí señor jesús cuando llegues a tu reino aleluya misericordia dios mío por tu bondad por tu inmensa compasión borra mi culpa lava del todo mi delito limpia mi pecado pues yo reconozco mi culpa tengo siempre presente mi pecado contra ti contra ti solo pequé cometí la maldad que aborreces en la sentencia tendrás razón en el juicio brillará tu rectitud mira que en la culpa nací pecador me concibió mi madre te gusta un corazón sincero y en mi interior me inculcas sabiduría rocíame con el hisopo quedaré limpio lávame quedaré más blanco que la nieve hazme oír el gozo y la alegría que se alegren los huesos quebrantados aparta de mi pecado tu vista borra en mí toda culpa oh dios crea en mí un corazón puro renueva por dentro con espíritu firme no me arrojes lejos de tu rostro no me quites tu santo espíritu devuélveme la alegría de tu salvación afiánzame con espíritu generoso enseñaré a los malvados tus caminos los pecadores volverán a ti líbrame de la sangre oh dios dios salvador mío y cantará mi lengua tu justicia señor me abrirás los labios y mi boca proclamará tu alabanza los sacrificios no te satisfacen si te ofreciera un holocausto no lo querrías mi sacrificio es un espíritu quebrantado un corazón quebrantado y humillado tú no lo desprecias señor por tu bondad favorece acción reconstruye las murallas de jerusalén entonces aceptarás los sacrificios rituales ofrendas y holocaustos sobre tu altar se inmolarán novillos gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén acuérdate de mí señor jesús cuando llegues a tu reino aleluya cántico de isaías antífona es verdad tú eres un dios escondido el dios de israel el salvador aleluya se avergüenzan y se sonrojan todos por igual se van avergonzados los fabricantes de ídolos mientras el señor salva a israel con una salvación perpetua para que no se avergüencen ni se sonrojen nunca jamás así dice el señor creador del cielo él es dios él modeló la tierra la fabricó y la afianzó no la creó vacía sino que la formó habitable yo soy el señor y no hay otro no te hablé a escondidas en un país tenebroso no dije a la estirpe de jacob búsquenme en el vacío yo soy el señor que pronuncia sentencia y declara lo que es justo reúnanse vengan acérquense juntos supervivientes de las naciones no discurren los que llevan su ídolo de madera y rezan a un dios que no puede salvar declaren aduzcan pruebas que deliberen juntos quien anunció esto desde antiguo quien lo predijo desde entonces no fui yo el señor no hay otro dios fuera de mí yo soy un dios justo y salvador y no hay ninguno más vuélvanse hacia mí para salvarlos con fines de la tierra pues yo soy dios y no hay otro yo juro por mi nombre de mi boca sale una sentencia una palabra irrevocable ante mí se doblará toda rodilla por mí jurará toda lengua dirán sólo el señor tiene la justicia y el poder a él vendrán avergonzados los que se enardecían contra él con el señor triunfará y se gloriará la estirpe de israel gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén es verdad tú eres un dios escondido el dios de israel el salvador aleluya salmo 99 antífona sirvan al señor con alegría aleluya aclama al señor tierra entera sirvan al señor con alegría entren en su presencia con aclamaciones sepan que el señor es dios que él nos hizo y somos suyos su pueblo y ovejas de su rebaño entren por sus puertas con acción de gracias por sus atrios con himnos dándole gracias y bendiciendo su nombre el señor es bueno su misericordia es eterna su fidelidad por todas las edades gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén sirvan al señor con alegría aleluya lectura breve hechos capítulo 5 el dios de nuestros padres resucitó a jesús a quienes ustedes mataron colgándolo de un madero la diestra de dios lo exaltó haciéndolo jefe y salvador para otorgar a israel la conversión el perdón de los pecados testigos de esto somos nosotros y el espíritu santo que dios da a los que lo obedecen responsorio breve el señor ha resucitado del sepulcro aleluya aleluya el señor ha resucitado del sepulcro aleluya aleluya el que por nosotros colgó del madero aleluya aleluya gloria al padre y al hijo y al espíritu santo el señor ha resucitado del sepulcro aleluya aleluya cántico evangélico antífona este es mi mandamiento que se amen unos a otros como yo los he amado aleluya bendito sea el señor dios de israel porque ha visitado y redimido a su pueblo suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de david su siervo según había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre abraham para concedernos que libres de temor arrancados de la mano de los enemigos los sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días y a el niño te llamarán profeta del altísimo porque irás delante del señor a preparar sus caminos anunciando a su pueblo la salvación el perdón de sus pecados por la entrañable misericordia de nuestro dios nos visitará el sol que nace de lo alto para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte para guiar nuestros pasos por el camino de la paz gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén este es mi mandamiento que se amen unos a otros como yo los he amado aleluya preces dirijamos nuestra oración a dios padre que por la resurrección de jesucristo nos ha dado vida nueva y digámosle ilumínanos señor con la claridad de jesucristo señor padre clementísimo tú que nos has revelado tu plan de salvación proyectado desde antes de la creación del mundo y eres fiel en todas tus promesas escucha con amor nuestras plegarias ilumínanos señor con la claridad de jesucristo purificanos con tu verdad y encamina nuestros pasos por las sendas de la santidad para que hagamos siempre el bien según tu agrado ilumínanos señor con la claridad de jesucristo haz resplandecer tu rostro sobre nosotros para que libres de todo mal nos saciemos con los bienes de tu casa ilumínanos señor con la claridad de jesucristo tú que por cristo nos reconciliaste contigo danos la paz a nosotros y a todos los hombres del mundo ilumínanos señor con la claridad de jesucristo porque deseamos que la luz de cristo ilumine a todos los hombres pidamos al padre que su reino llegue a nosotros padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén oración señor concédenos realizar plenamente en nosotros mismos el misterio pascual para que la alegría que experimentamos en estas fiestas nos dé una fuerza constante que nos lleve a la salvación por jesucristo nuestro señor amén el señor esté con ustedes y con tu espíritu la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes y les acompaña siempre amén